La ciudadanía guarandeña pudo disfrutar de un fin de semana lleno de música, danza, encuentros deportivos, juegos piroténicos. El Festival de Banda se desarrolló en la Plaza del Centro Comercial 15 de Mayo, el pasado viernes 6 de noviembre. Nosotros tenemos en San Lorenzo una parroquia rural de nuestro cantón, que es la parroquia de los músicos. Están haciendo presente para homenajear a Guaranda en sus 195 años de independencia. Sí, muy agradecido por el señor alcalde y por el municipio que nos ha acogido de buena manera. Y como si esto fuera poco, en horas de la noche se realizó un grandioso show artístico, con la participación de artistas como Gerardo Morán, Trio Colonial y el talento guarandeño de Joselito Ortiz, quienes pusieron a bailar a los asistentes. En sus 195 años de independencia, saludo muy especial para mi gente linda de Guaranda de corazón. Los queremos mucho desde Quito, Trio Colonial. Tierra tradicional de los carnavales y una tierra muy querida por todos los ecuatorianos. Asimismo, uno de los números de la agenda de festividades en el ámbito deportivo, estuvieron presentes en nuestra localidad, equipos de Guano, Riobamba y la anfitriona Guaranda, disputando el sexto campeonato de pelota nacional en la cancha de la Ciudadela primero de mayo. Inculcar a que no se pierda este deporte, ya que usted sabe, cuerpo sano, mente sana. Y mantenerles a los jóvenes entretenidos. Estos y muchos eventos más se vienen cumpliendo al conmemorar los 195 años de independencia política de nuestra querida ciudad. Nosotros somos un eje transversal para todas las direcciones, todas las acciones que hace el gobierno todo centralizado del cantón Guaranda. El área de cultura es lo más importante de que rescatamos todas nuestras tradiciones y todo el aspecto social de la ciudadanía. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.